En ver paréntesis que abre C o paréntesis que cierra, F, las autoridades del condado Teller, en Colorado, informaron hoy del arresto de un hombre que quiso comprar una bicicleta y pagarla con marihuana, sin saber que el vendedor era el hijo del alguacil local. Le también, increíble, se implanta droga en los glúteos y lo descubren Stephen Huber, de 26 años, usó un conocido sitio en internet de compra y venta para cerrar la transacción de una bicicleta y ofreció pagar con 230 gramos de marihuana, desconociendo que el vendedor era el hijo de 17 años del alguacil local. Le también, instan a California a retrasar reglas de prueba de marihuana. El menor notificó a su padre, el alguacil Jason Mikesell, de la oferta recibida y éste pidió la intervención de los detectives de narcóticos para acordar un punto de intercambio y detener a Uber. El comprador de la bicicleta fue arrestado este lunes cuando le entregó la marihuana a quien pensaba era el adolescente y era en realidad un agente encubierto, informó hoy la policía local en un comunicado. El detenido, en libertad tras pagar una fianza de 10.000 dólares, enfrenta dos cargos por tratar de intercambiar marihuana con un menor de edad. Aunque es legal poseer marihuana en el estado de Colorado, este incidente es un recordatorio que la distribución de marihuana a menores es ilegal, contrario a la ley y lleva severos castigos, indican en la nota las autoridades del condado de Teller, a unas 60 millas al sur de Denver, capital del estado. En noviembre pasado, el propio alguacil Mikesell vivió un episodio similar cuando puso a la venta su carro en un sitio en internet y los compradores quisieron pagarle con marihuana, sin saber que se trataba de una autoridad policial. En aquella ocasión, Sean Langley, de 39 años, y su compañera Jane Cravens, fueron detenidos al intentar pagar el vehículo con 1,8 kilos de marihuana. Langley enfrenta cargos por tráfico ilegal de una sustancia controlada, tras reconocer que la marihuana provenía de un cultivo en el mercado negro. Mikesell asumió el cargo en mayo del año pasado y desde entonces ha declarado que su misión es «deshacerse de las plantaciones ilegales de marihuana». Esta nota, Estados Unidos Bicicleta Marihuana Detenido. Gracias por ver el video.